Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar por primera vez en este programa al nuevo arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, nombrado por el Papa Francisco el pasado mes de abril. Tomó posesión de esta sede hispalense el 12 de junio. Se han cumplido los primeros meses desde su llegada y conociendo su apretada agenda esperábamos con muchísimo interés esta ocasión que nos brinda hoy y que le agradecemos. Bienvenido a nuestro programa Testigos Hoy. Bien hallados. Bueno, don José Ángel, permítame conversar con algunos datos personales para que le conozcamos un poquito mejor. Usted nace en Sisantes, un pueblo de Cuenca, ya en el año 1956, donde vivió parte de su infancia porque su familia se traslada muy pronto a Barcelona. Es el cuarto de cuatro hermanos y mostró interés por ser sacerdote desde muy niño e ingresó en el Seminario Menor de Barcelona. Años después, ya en el año 1984, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo. Pero se cumplieron los sueños de aquel niño. Bueno, aquel niño lo que le decía a sus padres es que quería ser sacerdote. Y de hecho, incluso hice las pruebas para entrar al Seminario Menor de Cuenca y las aprobé, pero entonces dijeron que tenía que esperar al año siguiente para entrar y en ese año es cuando fuimos a vivir a Barcelona, ya entré en el de Barcelona. Y sí, los sueños o esa inclinación se fue, porque a veces podemos pensar un niño pequeño, ¿qué puede saber él? Bueno, pues hay una inclinación que sirve también en otros ámbitos de la vida y de la sociedad. Y sí que esa inclinación, esa vocación se fue confirmando y reforzando con el tiempo pues hasta el día de la ordenación, sí. ¡Qué maravilla! Ha llegado usted a Sevilla pues con la experiencia de haber sido ya obispo auxiliar tanto de Barcelona como obispo de Tarraza durante 17 años. Lleva algunos meses ya en Andalucía y ha tenido tiempo para aterrizar, de comenzar a conocernos. ¿Este tiempo ha confirmado o no las expectativas que usted tenía cuando le comunicaron su nombramiento como arzobispo de Sevilla? ¿Se ha encontrado con lo que usted se esperaba? El nombramiento fue una sorpresa para mí y fue una sorpresa, pero con disponibilidad y con buen espíritu pues he venido y va siendo pues todo un descubrimiento. Ya llevo cuatro meses que parecen muchos más, muchos más, porque a mí el día de la toma de posesión el 12 de junio me queda lejos, lejos por la intensidad que ha habido en todas estas semanas y que sigue habiendo y que gracias a Dios está siendo pues un regalo del Señor y un regalo también de tantas personas con las que me encuentro pues por su acogida, por su cariño, por su colaboración en la visión de la Iglesia. La verdad es que estoy muy bien, muy contento y muy agradecido. Señor arzobispo, da la impresión de que usted ha tenido una adaptación rápida y con el viento a favor en Sevilla, pero es así, usted lo ve así. Bueno, yo me siento muy bien acogido. La verdad es que tanto el ámbito eclesial, sacerdotes, diáconos, vida consagrada, los fieles, el pueblo fiel, como la sociedad civil, las instituciones, como las administraciones, pues yo me siento muy bien, muy encajado y con una fluidez en el trato y en las relaciones y una sintonía grande. La verdad es fácil, aquí en Sevilla es fácil. Una vez que ha tenido ya sus primeras impresiones, ¿cuáles son los temas que tal vez más le preocupan o en los que desea poner especial atención? Yo la primera semana, tal como se organizaron las visitas, ahí ya había como una declaración de intenciones. La primera visita fue a la Casa Sacerdotal, justamente, donde están los sacerdotes mayores, que son los mayores de la familia del presbiterio diocesano, que hay que cuidarlos y hay que quererlos también. También, Casa Sacerdotal, los seminarios, el ámbito de Cáritas, por eso fui a las 3.000 viviendas y luego esa misma semana a los pajaritos también, también fui a saludar al presidente de la Junta, al alcalde de la ciudad, a las instituciones más relevantes. Yo aquí voy descubriendo que hay vitalidad, es decir, que en las parroquias hay vitalidad. También todas las realidades, instituciones de iglesia, nuevos movimientos, tienen implantación y tienen vida, y tienen vida y trabajan según sus carismas. Y después está la joya de la corona, que son las hermandades, que son 700, y que también tienen mucha fuerza, mucha vitalidad, son como un muro de defensa frente a la secularización que hay, sobre todo en Europa Occidental. Yo, la agenda va apretadísima, voy a todo lo que puedo, a todo lo que puedo, y disfruto, es decir, las celebraciones en las parroquias, las funciones de las hermandades, las visitas a instituciones, pues son un auténtico regalo de encuentro con personas, con las que sintonizamos y con las que tenemos, bueno, pues un proyecto común y un ideal común. ¿Qué es lo que yo voy viendo? Pues que gracias a Dios aquí se conserva la fe, la práctica religiosa, más que en otros lugares. Y ya voy diciendo que el peligro es que caigamos en la autocomplacencia, bueno, pues comparándonos con otros sitios que quizá dices no, autocomplacencia no, siempre mantener la tensión espiritual y el camino de conversión y la revisión de vida y el cambio y dejar que Dios vaya actuando, porque estoy seguro que Dios quiere hacer obras grandes a través de todos nosotros y hemos de dejarle actuar en nuestras vidas. ¿Y qué nos puede adelantar del plan pastoral que desea llevar a cabo? Porque me imagino que tendrá unas líneas en las que querrá trabajar especialmente. Sí, yo las líneas que en estos últimos años, el marco, digamos, teórico para luego llevar a la vida, es el que expresé en la homilía de la toma de posesión, más o menos. Ahora aquí se ha cumplido el anterior plan pastoral, cumplió el curso pasado, estamos en este curso de prórroga. Ahora, domingo pasado tuvimos la misa de apertura del sínodo, que gracias a Dios participaron unos 150 sacerdotes y diáconos y unos 2.500 fieles, es decir, que fue en la catedral recuperar otra vez la asistencia prepandemia y estamos contentos. Ahora lo que yo, a mí me gustaría es que en todas las parroquias, en todas las instituciones de iglesia, en todos los movimientos, en todas las hermandades, haya al menos un grupo de trabajo, de reflexión sinodal, para preparar el sínodo que se celebrará la fase final en Roma en octubre del 2023. La fase diocesana dura hasta abril, pues trabajar. Y luego, a simultáneo o después, que también todos estos grupos trabajen el plan pastoral. Quiere decir que reflexionen y que hagan un momento de ver, juzgar, de actuar, de dar propuestas para el próximo plan pastoral que en septiembre deberíamos empezar, en septiembre próximo. Por lo tanto, yo tengo un poquito el marco y las líneas de fuerza que a mí me parece que se deben aplicar en el mundo actual, en el lugar donde estamos y en el tiempo que vivimos, hay unos temas comunes. Luego hay otros específicos de Sevilla que ya voy descubriendo. Y entonces, con la participación del pueblo fiel, de la vida consagrada, de los movimientos, hermanos, hermandades, sacerdotes, diáconos, pues iremos perfilando ese plan para llevarlo a cabo en los próximos cinco años. Bueno, cuando se encuentra siempre con el Papa, le pregunta por el seminario. ¿Podríamos comprender que sea su prioridad en Sevilla o no? Pues también, el seminario es el corazón de la diócesis. Y el Papa, bueno, hay una anécdota que sería larga de explicar, pero cuando él nos predicó ejercicios espirituales a los obispos de España en enero del 2006, él era el obispo cardenal de Buenos Aires, yo era obispo de Terrassa, llevaba un año y medio de existencia la diócesis de Terrassa. Y yo le pregunté a él, durante los ejercicios fui a hablar con él, pues de los temas espirituales que nos iba haciendo reflexionar. Y también le pregunté por el seminario, dije, mire, yo tengo esta inquietud y me gustaría, pues es una diócesis recién creada, es una zona donde estamos en España y en Occidente, que hay escasez de vocaciones, pero él me animó, me animó. La siguiente vez que yo lo vi, esto es enero del 2006, junio de 2013, han pasado siete años, siete años, y yo estoy en Roma por cuestiones de la diócesis, miércoles estoy allí, voy a la audiencia y al final pasamos los obispos a saludarle como se hace siempre. Él lleva tres meses desde marzo de santo padre, de papa, y cuando lo saludo, digo santo padre, soy el obispo de Terrassa, sufragania de Barcelona, el próximo sábado cumpliremos nueve años. Él me dice, sí, ya sé que hay futuro en Cataluña, oye, ¿y cómo te va el seminario? Yo me quedé y desde entonces, cada vez que lo saludo, me pregunta por el seminario, me pregunta por el seminario, y cuando el 29 de junio fui a recoger el palio, al acabar la misa, él iba entregando a los nuevos arzobispos el palio a cada uno, otra vez sacó el tema del seminario, y me dijo, ahora lléname el seminario de Sevilla. Yo le dije, santo padre, el seminario de Sevilla, hay el doble de seminaristas que en Terrassa, pero no se preocupe, que yo trabajaré. Bueno, el seminario es el corazón de la diócesis, y es muy importante, y para mí es una prioridad. Claro, el seminario, los sacerdotes, los pobres y hermanos más necesitados y vulnerables, la formación, la facultad, la vida consagrada, la pastoral juvenil, universitaria, la familiar, son todos frentes tan importantes y tan atractivos que a mí me resultan todos fundamentales. Yo iré atendiéndolos todo lo que pueda, pero el seminario seguro que es una prioridad para mí. Usted no es ajeno a las etiquetas, y repasando lo que se dijo en prensa y también en redes sociales cuando conocimos su designación para la diócesis de Sevilla, me llama la atención todo aquello del obispo de los cursillos. Yo no sé si es ajustado el apelativo. Bueno, yo hice cursillos con 17 años, hice el cursillo, y formé parte del movimiento de cursillos de cristianidad de jóvenes en Barcelona, y dentro del movimiento he sido militante, dirigente, conciliario, y ahora soy el obispo conciliario a nivel de España y de toda Europa. Y también la tesina de licenciatura en teología, yo la hice, es Génesis y Teología del Cursillo de Cristianidad, es decir, que es un tema que he trabajado y he estudiado, y sí que es cierto que estoy muy implicado y colaboro todo lo que puedo, a nivel internacional incluso, sí que se puede decir que soy obispo de cursillos. Todo este tiempo de pandemia se ha convertido en un cúmulo de experiencias que nadie esperaba. ¿Quién no ha sufrido ante la pandemia? Pero, ¿cómo lo ha vivido usted y qué reflexión nos haría de todo esto? Sí, yo la reflexión que hago es rápida y espero que después de la pandemia saquemos una lección triple. que volvamos la mirada a Dios, porque el ser humano que es tan poderoso, que parece capaz de conseguir todo lo que se proponga, que ha llegado a la Luna, ha enviado sondas a Marte, ha llegado a clonar seres vivos, de pronto llega un pequeño virus y nos derrota a todos. También a los poderosos de la Tierra y a los países poderosos de la Tierra. Por lo tanto, que el ser humano reflexione y se dé cuenta de que estamos en manos de Dios y que sirva de cura, de realismo y de humildad. Y que nos ayude a volver la mirada a Dios. A volver la mirada a los hermanos con los que compartimos camino. En la pandemia se decía, es que hay que darse cuenta que somos interdependientes. Pues claro, eso ya llevamos 20 siglos diciéndolo los discípulos de Jesús. No solo interdependientes, que somos hermanos, que hemos de hacer este camino en familia, en comunidad, en iglesia. Y luego una mirada a sí mismo para darse cuenta de que llevamos una mochila a veces demasiado cargada y con cosas perfectamente prescindibles, que la sociedad consumista nos convence de que son imprescindibles. Y hay que aligerar esa mochila de la vida, que eso nos ayudará a compartirlo también con los hermanos. Si avanzamos un poquito en estos tres aspectos, pues ya estaría bien. Bueno, usted nos ha hablado de esas primeras visitas, ¿no? Como fue al barrio de los pajaritos. Y bueno, ya sabe usted que esa zona de tres barrios es una de las más empobrecidas social y también económicamente desde hace ya décadas. Y el pasado 16 de octubre, la Hermandad de Jesús del Gran Poder inició la santa misión en las parroquias de esta zona de la ciudad. ¿Qué cree que está aportando esta iniciativa con la presencia del Gran Poder a los vecinos de estos barrios? El Gran Poder ha ido a evangelizar, ha ido en misión, en misión. Yo creo que la idea, que tenía que realizarse el año 20, pero no se pudo por la pandemia, la idea es muy buena, es muy buena. Jesús del Gran Poder tiene una fuerza enorme. Primero, porque la talla es bellísima y enormemente expresiva y despierta la sensibilidad, impacta y conmueve. Conmueve a cualquier persona que vaya y la contemple. Que el Gran Poder haya ido a los tres barrios es muy importante. Es muy importante y es un signo también de que la diócesis sevillana, nuestra archidiócesis, somos una familia. Es más, yo diría, y la ciudad de Sevilla, hemos de ser una familia. Y no tiene que haber barrios pobres y otros, somos una familia. Claro, cambiar las cosas de un día para otro no es tan sencillo. Pero yo me parece que esta misión del Jesús del Gran Poder en los barrios ha de tener una incidencia y ha de tocar el corazón de toda Sevilla, de toda la comunidad cristiana y de toda la ciudadanía. Y ayudarnos también a profundizar en el sentido de nuestra vida, en la fe y en la fraternidad que debemos vivir todos, todos redimidos por Jesús del Gran Poder. Y en un ambiente social tan crispado, especialmente como suele verse en la política, ¿cómo cree que puede colaborar la Iglesia para bajar tal vez esa crispación y también promover una mejor convivencia? Sí, el mensaje nuestro es espiritual, es el Evangelio, aunque luego tiene una aplicación social también. Eso lo decía el Papa Benedicto en Caritas in Veritate, yo lo repito mucho ante cuestiones que se van sucediendo. Él decía allí, la Iglesia no ofrece soluciones técnicas a los problemas económicos, sino que ofrece criterios que emanan del Evangelio. y de la doctrina social de la propia Iglesia, en ese sentido, nuestra primera misión es recordar un mensaje de trascendencia, de que no todo acaba aquí en la Tierra, de que no todo es material, de que no todo es riqueza, poder, que hay que trascender, hay que ir más allá, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a algo más. Y estamos llamados a vivir plenamente como hijos de Dios y como familia, pero eso tiene una trascendencia también, política social, económica, y eso tiene que repercutir en que la economía hay que organizarla de otra manera, de otra manera. No puede ser que cada vez los más ricos sean más ricos todavía y los más pobres, más pobres todavía, a nivel de individuos o de países. Eso Dios no lo quiere. La voluntad de Dios es que vivamos como hermanos. Bueno, pues la Iglesia, en ese sentido, tiene que ir impregnando de evangelio las de fraternidad, de justicia, de paz, de amor, de esperanza, los corazones de las personas y las estructuras de la sociedad. Bueno, terminamos ya casi esta entrevista, pero ¿cómo la terminaría usted? Pues, enviando un mensaje a todos, animando a vivir la vida con intensidad, y vivir la vida con intensidad quiere decir vivirla con la intensidad de lo más radical y profundo del ser humano, que es que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Y hemos de vivir, pues, como hijos de Dios conscientes de esa filiación, hermanos en Cristo, que ha venido a salvarnos y nos enseña un estilo de vida, un ideal, un ideal. Y todo eso traduciéndolo en una vida de familia, de comunidad y formando en la sociedad la gran familia de los hijos de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos en Testigos hoy. Pues, gracias a vosotros y un abrazo y mi bendición para todos.